antes de comenzar el vídeo solamente quería mostrar este pose de la caja que tengo nunca lo ven porque está del lado de la pc o sea que nunca se ve porque nunca es en cámara tenemos este ahí pero bueno veremos de eso más adelante está firmado por yoshinori ono fue en el de 3 en el primer 3 que fui creo donde estaba presentado este fire 5 jugué la demo del juego al menos el primer demo donde pareciera que era kofo honestamente pero bueno chistoso es de que justamente para ese para recibir el 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 póster firmado ya gestó una cola gigante estaba en el último día y de suerte nomás de suerte pude pude hacer mi cola y fue uno de los últimos a recibir un póster que fue un bonito momento para mí honestamente y eso es todo lo que diré eso es todo lo bueno que diré ah esta de acá es una muy buena silla hey gente que tal como les va yo soy yo aquí nos vemos en un nuevo vídeo y hoy día vamos a ver hacer una noticia que quizás no muchos han mencionado pero en realidad yo siento que es muy importante y honestamente para mí creo que va a llevar a muchos cambios en los juegos que hemos estado jugando y en especial en el futuro de los juegos de pelea en cuanto a todo lo que tiene que ver capcom y la noticia que salió hace unos días desde que yo llegaría o no ha absolutamente renunciado a capcom y estará dejando la empresa en los próximos meses que supongo que es que tiene que haber un mes extra para poder acercarse los cambios y poder cambiar las manos y que así capón esté listo para poder seguir adelante sin él para los que no saben o no ha sido básicamente la cabeza de la división de juegos de pelea de capcom por los últimos 10 años como que literalmente de cifra 4 desde que el juego de pelea resurgió todo el género otra vez él ha sido la persona que comandaba todo lo que es juego de pelea todas las decisiones y básicamente excepto por el último año creo donde por fin fue reemplazado por la persona detrás de monster contra world para todo lo que es poder pelea y todo lo que es básicamente ha sido este canal o no ha sido una persona muy importante en lo que es el resurgimiento del género en cuanto no solamente a juegos sino también a comunidades él es la persona que viajaba hacia los anuncios y conversaba con todos acá de todas formas y honestamente es una persona que ha sido muy influencial en todo lo que se tiene que ver del absoluto género de torneos desde y es por el todo es absolutamente todo 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 pero como hablamos de lo bueno hay que ver acerca de lo malo cual es bastante no o no como jefe de la división de juegos de pelea no solamente tiene que ver con no exactamente se les ocurre las ideas grandes pero definitivamente es encarga de que existan como que se mantenga y esto viene a través de todas las malas decisiones que nosotros recordamos que ha tomado capcom de esas y para cuatro en cuanto a juegos de pelea lo cual han sido mucho y la lista va de cosas como que si para cuatro no se podía hacer hacer online porque no podía tener el este o sea de que tuvimos comprar el juego otra vez para poder jugarlo como se llamaba arcade y son también está mal balanceado todo un montón de problemas marvel 3 otra vez tuvo una segunda versión que tuviese comprar otra vez después de seis meses que salió el juego todo lo que eres trifar y este que en la lo más balanceado que estaba al dlc en el disco a todo lo que era el comienzo de street fire 5 también lo roster pequeño el net porque no funcionaba tal en los malas opciones que había también y de ahí también nos ponemos a todo lo que es amaros capón y infinit roce otra vez todo lo mato lo que tenía más los gráficos terribles todo la música también también se fue a no salió tan buena y finalmente también ahora nos quedamos en lo que es los últimos años de cifra de cinco también que tampoco fueron la gran cosa todo lo que pasó con el parche online pero no creo que esto ya 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 estaba fuera pero al mismo tiempo todavía tenía todavía tenía decisiones y obviamente sin entrar exactamente en rumores en cuanto a las personas que han hablado acerca de él que dicen de que no es una persona que es muy fácil de trabajar todas las personas que renunciaron de capón cuando él estaba ahí estamos hablando de ese filian de combo de combo fin de que todos eran muy fans de capón y para cuando ya había terminado habían terminado sus aspectos literalmente querían escaparse de esta compañía de manera posible y supongo que es un poco difícil saber cómo sentirse acerca de esto porque honestamente o no trabaja un montón en todo en todo lo que era el género y no hubiera sido por cifra 4 no habría escena ahorita en este momento no habría comunidad probablemente teking tampoco hubiera resurgido como hubiera debido ninguno de los otros juegos tampoco hubiera resurgido porque honestamente fue decir para el 4 salvó el género salvó absolutamente el género no había absolutamente nada después de eso antes de eso solamente todo lo que existía eran los juegos 3d de nr y uno que otro teken pero aparte de eso olvidate de todo lo demás así que obviamente aquí estamos agradecidos acerca del tema pero por deje pero es obvio de que después de cifra 4 era decisión mala tradición madre 3 son malas simplemente no le daban nada no no había nada que salvar a todo lo que estaba haciendo todo tenía algún tipo de parte muy mala todos los proyectos salían mal de alguna forma simplemente no se encontraban el estándar que debería haber estado o ni siquiera el estándar del que estaba street fire 4 originalmente y esto viene justamente hace de unos días donde justamente según rumores hubo una por fin una presentación de la beta de street fire 6 que supuestamente estaba pensada para el próximo año y que ha sido demorado hasta el 2021 y esto es debido a que el juego supuestamente está tratándose de un tipo de equipo de team tag muy parecido a cough donde tienes que elegir varios personajes y absolutamente a nadie le gustó a ninguno de los de la gente interna le parece un buen juego es así absolutamente fue un desastre ahora es esta versión real probablemente no lo sé es esta es la razón por la cual votarán o no porque él todavía está el productor ahí que manejaba todo lo que era ese proyecto no lo sé tampoco pero es todo hacia los días se fue o sea de que las piezas están ahí pero honestamente yo ya estoy absolutamente cansado del tema estoy absolutamente agotado desde street fire 4 estoy cansado de todas las cosas que pasaron en campo y todos los sueños rotos que hemos tenido o sea de que en este momento uno fuera es bueno es absolutamente bueno es decir no está no tiene que sentirse muy mal de que hayas de que hay una persona perdido su trabajo es decir probablemente le vaya bien en cualquier otro otra compañía en la que vaya a trabajar pero o no fuera de capcom es buena noticia es buena noticia y lo mejor es de que bueno no lo mejor pero honestamente cualquier noticia que venga desde ahora desde el juego de la parte de juego de pelea de capcom va a ser muy interesante es muy interesante porque este básicamente significa de que ahora las personas nuevas están detrás de este nuevo de nuevos proyectos o sea de que veremos muchas personas saliendo acerca de dar nuevas nuevas opciones y probablemente esto sea para mejor o quizás si parecéis salga mucho mejor y veamos por fin algo que nos merecemos no como es un juego un chifar que por fin juegue bien online y de buenas mecánicas y sea divertido supongo que también ya todos los demás también se encuentran de la misma manera como está afuera por favor gracias hora de ponernos a trabajar para sacar algo bueno ahora sacar algo interesante y espero que veamos algo muy interesante en los próximos años porque honestamente ya falta un buen juego de capcom hace mucho tiempo y todo lo que ha tenido capcom en los últimos años ha sido muy bueno excepto por su juego de pelea incluso recién igual 3 lo cual no le gustó mucha gente a mí me pareció bien me pareció bien como que no absolutamente no tienen no tienen mucho de malo excepto que es un poco corto pero está bien está bien está bien todo está bien excepto los juegos de pelea lo cual era lo más raro no y era justamente la parte que ahora ya o no ya no ya no ve pues es bueno cambio es bueno cambio es bueno así que yo no voy a tirar ningún tipo de odio ya ya pasó pues que se va a hacer no hay nada que se pueda hacer lo único que puedo decir es de que espero de que uno se vaya bien en sus proyectos futuros y tenga una buena salud y efectivamente no descubramos que terminó siendo una otra vez y no eso no pero bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo fue un poquito corto pero al menos tenemos un vídeo esta semana pero estoy preparando el resto para poder todos los todos los juegos de mortal kombat que he tenido todos los juegos de killer inste que también hay unido y también todos los juegos versus y todo el resto de cosas que tenemos que poner espero que les haya gustado mucho el vídeo no se olviden suscribirse no se olviden de venir al al twitch atriz.tv es la 0 0 visitarme como juegos de pelea todos los jueves pero también jugamos un montón de cosas también a través de la semana espero que les haya gustado mucho nos vemos la próxima chao y